Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Las críticas naturales de otros partidos políticos en lo referente a lo que ha ocurrido en ARENA. Un show político, dice. Al FMLN no le luce hacer este tipo de eventos. No le luce porque ellos no tienen vocación democrática. El transfugismo, perder iniciada una legislatura, miembros de su fracción. ¿Qué le garantiza que esto no va a ocurrir? Lo único que nos va a liberar en El Salvador del transfugismo es que la sala de lo constitucional declare inconstitucional a los transfugas. ¿Ustedes sí están dispuestos a revelar quiénes son sus patrocinadores, quiénes son sus donantes, si no tienen ningún problema y hasta ahora el secreto mejor guardado es quiénes son los que financian las campañas políticas de los partidos? Por una sencilla razón, porque también no queremos persecución política. Diga, miren lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela y en Nicaragua. ¿A cuántas personas les quitaron sus empresas porque estaban financiando a la oposición en aquel momento? El expresidente Francisco Flores debe ser expulsado del partido. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.